¿Qué haces por seguir en sintonía, Heriberto? Vamos a pasar ahora rápidamente a los resultados de la semana pasada de la Liga de Bolívar Superior Femenino empezando el día 15 cuando Caguas visitó a Carolina ese partido fue candela allí, Caguas ganó en 5 parciales Ponce visitó a San Juan y San Juan dio la sorpresa cuando le ganó en 5 parciales a Ponce Humacao y El Bonito también escenificaron 5-6 y Humacao ganó en 5 parciales el próximo día Naranjito visitaba a Mayagüez Mayagüez ganó en 3 parciales luego el día 17 Junco en Caguas que todo el mundo parecía que decidió hacer otro partidazo más no fue así, Caguas ganó 3-0 El Bonito visitaba a Ponce, Ponce ganó 3-1 el día 18 Mayagüez visitó a Humacao Humacao ganó en 5 parciales Carolina esa misma noche visitó a Naranjito y Carolina ganó en 3 parciales el último día Ponce visitó a Junco y Junco ganó en 4 parciales ¿Tiene la jugadora de la semana para hoy? La jugadora de la semana no es nada más y nada menos que la criolla Karina Ocasio-Clemente ¿Por qué Karina Ocasio? Bueno, vamos a pasar a los numeritos Karina tuvo 2 partidos grandes tuvo 5 sets contra Carolina acumulando 24 puntos 4 bloqueos 25 defensas 10 pases el segundo juego tuvo 17 puntos 2 bloqueos 13 defensas y 10 pases en 3 parciales así que haciendo más o menos un resumen en la semana Karina tuvo en 2 partidos 41 puntos 6 bloqueos 38 defensas y 20 pases Y aunque realmente quizás los fanáticos acostumbrarían a entender que la jugadora de la semana es líder en algún departamento pero la realidad es que no nos dejamos llevar realmente en todos los detalles por eso Karina Ocasio ha cargado el equipo de las criollas de Caguas como dijo Chara Venegas cuando le preguntamos si era importante mantenerse invicta ella ha actuado al igual que el pensamiento de Chara Venegas ha jugado en colectivo y entonces eso es algo digno de mención que queremos resaltar aquí en Zona Zaguera de hecho tenemos unos comentarios de ella en video así que vamos a pasar a verlo Veamos Hola, buenas noches mi nombre es Karina Ocasio me acaban de informar que he sido escogida la jugadora de la semana nada, quiero agradecerle por el reconocimiento por mi trabajo durante esta semana o durante la liga y enviarle un saludo a todos muchas gracias ahora Mulero luego de los comentarios de Karina Ocasio agradecemos que haya tenido la oportunidad de expresarse para las cámaras de Zona Zaguera de Más TV tú la semana pasada Mulero comenzaste a hablar acerca de que las criollas que si tenían algo de inmortales explícanos ahora de hecho por lo que tú dijiste que ibas a hablar sobre ese detalle la próxima semana y hoy es la próxima semana yo no tengo que decir mucho nosotros solamente vamos a ver el resultado de Junco que dicen que el equipo que se puede acercar un poquito más a criolla tienen a Tara Muller y el resultado fue el mismo 3-0 no hay más nada que añadir entonces a eso era lo que te referías cuando hablabas acerca de de que estaban dándose el guille de ser inmortales bueno yo puedo darte un crédito ¿verdad? con relación a ese detalle nosotros tenemos en pantalla un post o vamos a poner en pantalla un post que por eso quizás podamos entender por qué Mulero hablaba de que las criollas querían hacerse inmortales porque perdieron contra contra las leonas de Ponce ¿verdad? ese partido tú dijiste que tenía un asterisco ¿por qué tenía un asterisco? porque no perdieron por la falta de acomodadoras yo creo que Tara hizo todo lo que debía hacer mi opinión bien peculiar es que Tara es una libero que cubre mucho espacio Leila es una gran libero pero no cubre el mismo espacio que cubre Tara pues hace un poquito de de que Stephanie Nimer y Karina tengan que tener un poquito más de responsabilidad y para mí el juego no se fue por el acomodo se fue más o menos por el control del balón yo estoy de acuerdo contigo te hago la salvedad de esos detalles pero estoy realmente de acuerdo contigo de hecho en las redes sociales hubo un post bien interesante ¿no? que demuestra que sí tenemos que ponerle un asterisco a ese partido y es porque Tara Venega fue la que acomodó y es interesante como mencionan algunos de los comentarios en ese post pero el más sobresaliente es este que le voy a leer porque en sí en lugar de que las leonas y sus fanáticos celebraran porque le quitaron el invisto a las crías de Caguas como decían algunos de ellos y no no lo digo yo lo dicen ellos los fanáticos no celebren mejor preocupense ¿y por qué? bueno uno de los comentarios que vamos a leer es que dice es increíble que critiquen que el acomodo siempre fue para la 4 cuando todos sabemos que no tenían acomodadora natural dice la persona que escribe incluso dice deberían preocuparse porque si sabían que todo iba para la 4 y esos fueron los Escobar que fueron a 17 a 23 de 20 con una libero acomodando pues en lugar de preocuparse en lugar de celebrar lo que tenían era preocuparse porque lo que realmente dice la fanática lo que tenía era un coladero en esa área en lugar del bloqueo fuerte la palabra ¿verdad molero? pero te dan la razón ¿verdad? en un sentido de que luego tenía un asterisco pero yo voy a ir más en ese sentido hemos sido hemos recalcado que este torneo aunque sumamente interesante se compone de varios grupos Caguas es un grupo las leonas y las valencianas otro grupo y el resto se pelea por lo que sigue aunque las indias se están tratando de reforzar ¿verdad? con las nuevas contrataciones pero esa es la realidad y yo me voy más para que a las crías de Caguas y así cerramos este segmento para que a las crías de Caguas le tengan cierta alternativa de poder decir que hay un equipo que sea contendor pues en la Liga de Bolívar Superior Femenina tendrían que poner en los cuartos de finales y en las semifinales una regla parecida a la que hay en el Clásico Mundial de Béisbol Molero no me hago eco de esas palabras ¿saben por qué? es la regla que yo diría que tendrían que poner para que haya un equipo que realmente diga ese equipo va a tumbar a Caguas una regla ¿saben? que en la entrada número 11 colocan a un corredor a dos corredores en las bases asesinado ¿verdad? y eso lo pudimos ver Puerto Rico sacó mejor partida sobre eso pues miren para que a las criollas le ganen tendrían que hacer una regla de que al equipo que le toque jugar contra ella le den 12 de ventaja Molero ¿qué te parece? no me hago eco de esas palabras así que con eso cerramos este segmento Molero nos vamos en la guagua de la esperanza Bull Line y regresamos en breve no se vayan se trata de darle mantenimiento a tu auto el mejor es Autodetailing José yo tenía mi vehículo como de junker se lo llevé a José y me lo puso como nuevo lavado de mantenimiento champú con extractor pulido de pintura pulido de focos y mucho más José trabaja por cita previa de lunes a sábado desde las 8 de la mañana apunta el número 787-341-2433 Autodetailing José el mejor la esperanza Bull Line es una compañía netamente puertorriqueña con 35 años de servicio a todo Puerto Rico es atendida por su dueño el señor Ángel Rivera servicios de alta calidad a grupos y estudiantes su ubicación es la carretera 156 kilómetro 52.1 del barrio Bairoa en Aguatuena llame ahora para servicio 787-732-8211 La Esperanza Vozlae Panadería Café Valletolima su propietario el señor Israel Díaz Hernández junto a sus empleados te esperan ubicado en la avenida Rafael Cordero Caguas Norte su especialidad en sándwiches asamos pavos perniles perniles frappé de riquísimos sabores su teléfono es 939-716-0191 Panadería Café Valletolima porcés porcés